Hola a todos, os presento estos leggings para mujeres especiales para ir en moto de la marca Alpinestar modelo Bungie Ideal si quieres ir segura y cómoda, así que si te pueden llegar a interesar, te invito a que veas este corto vídeo Está confeccionado en un 90% en poliéster y en el otro 10% en elastina Que es un tejido que ofrece confort, ligereza y elasticidad El interior nos lo encontramos prácticamente todo reforzado con Keplar, que es un material que resiste muy bien la abrasión Cuenta con protecciones de rodillas que se pueden desmontar de nivel 1 Y también se le pueden montar protecciones de cadera que se compran por separado Y para mejorar aún si cabe más su comodidad, cuenta con tejido tipo acordeón en la zona de las rodillas para mejorar la libertad de movimientos Cuenta con un total de 4 bolsillos, 2 delanteros y 2 traseros También está preparado para pasarle el cinturón Y una vez que le hacemos el dobladillo a la parte baja, nos encontramos con tiros reflectantes Por último, comentarte que cuenta con certificación europea de clase A Si te ha gustado, elige una talla más de la que usas normalmente porque talla en pequeño Dejo el precio en los comentarios, espero que os haya gustado el like en el vídeo Y nos vemos mañana con otro nuevo Fusioneros